Guerreros Cumbia Grupo Guerreros Cumbia Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando al final día llegue y que te vuelva a ver No te dejaré, no te dejaré partir Pues podría enloquecer Nadie en este mundo tendría su razón de ser Si tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, solo tú, mi amor Mi amor, solo tú, solo tú Grupo Guerreros Cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo